Es un momento trascendental, todo un momento trascendental, yo lo sé, vosotros lo sabéis. Tenemos que ir con sumísimo cuidado, tener un pulso de campeonato, eh. A ver, inútil, a ver, a ver, inútil. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya se te ha caído el borde. Ya se te ha caído el borde. ¡Oh, mío! Ya se te ha caído el gorro. ¡Uy, ay, qué lo que ves! Ya, está aquí. Que nadie diga que no es una PlayStation 5, eh. Aquí la tenemos, que no es precisamente un archivador ni nada de eso. Es la PlayStation 5. ¡Qué maravilla! ¡Fijaos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Fijaos ahí cómo mira a su alrededor. ¡Oh, Dios mío! ¡El mundo! ¡El mundo me da miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué payaso! ¡Qué payaso eres! ¡Qué payaso eres, PlayStation 5! ¡Mira que la fea! ¡Mira qué PlayStation 5! ¡Qué cosa más horrible! ¡Ay, no me miréis! ¡No me miréis! ¡Va! ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Esto es una maravilla! ¡Esto, esto está! ¡Esto está! ¡Es enorme! Como podéis ver, vosotros porque lo veis ahí atrás parece más pequeño, eh. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito! Si enciendo la pez se derretirá su cara, ¿no? Será como en Indiana Jones, ¿verdad? Con el arca perdida. El mismo efecto que tiene la PlayStation 5 cuando se enciende. Se le va a derretir la carita. Se le caerá. Porque esto pesa un huevo, eh. ¡Ay! ¡Madre, qué parido, eh! ¡Qué piso! ¡Ahí está! ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, qué caras libre! No, no, no. Tenemos que colocar aquí el gorrito que te esclavice. Vamos a ver, gente. Colócale el gorrito, gente. Colócale el gorrito Manuelas, gente. Que esté conmigo, gente. El gorrito Manuelitas. Ese gorrito Manuelitas. Ahí le colocamos el gorrito Manuelitas. Y aquí está eso ya. Está perfecto, primo. Ya está perfecto. ¡Manuela! ¡Lady Manuelescu! Lady Manuelescu. Vamos aquí a ver un poquillo. ¿Te vas a comprar el Balan Wonderland? No, porque creo que a uno de esos videojuegos que le van a dar un 40 o por ahí en Metacritic. Va a ser muy malo. Dice Poliwar. Buenas noches. El Beverly Default me está quitando la vida. Llevo más de 15 horas. Yo llevo 6 horas. El Beverly Default 2. Totalmente recomendado. Es un RPG que, en términos generales, es muy bueno. Y os va a gustar mucho. Os va a divertir. Así que, es muy distinto al Octopath Traveler, pero muy bonito. Parece que son. No pasa absolutamente nada. En fin. ¿Tú qué dices? La PlayStation 5 mía de mi amor, eh. Que buena, ¿no? Te quito, te quito. No, no te voy a quitar el de la Balan Wonderland. La verdad es que te jodas. Te jodas. ¿Cómo eras, hijo mío? Míralo, míralo, míralo. Se creía que iba a quitar el de la Balan Wonderland. Mira qué cara que tiene. Qué brinca, güey. La PlayStation 5. Mira, mira, qué brinca la PlayStation 5. Mira, qué manita que tiene. Qué manita más bonita. En fin. Está hecho por vos. Señores, muchísimas gracias por todo. Hoy es domingo. Me voy a poner a descansar. Muchísimas gracias por haber estado otro directo aquí. Muchísimas gracias por haber rellenado lo que son las barras. Ariel Valenzuela, muchísimas gracias de corazón. A Willy Lago, a Andrés Un, a todos vosotros. De verdad, muchísimas gracias de corazón. A esos 5.000 beats de una vez. Increíble. A todos, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Y todas las suscripciones que ha habido. Todos los beats y los donativos una vez más de Ariel Valenzuela. Despedidos de la PlayStation 5, payaso. Despedidos. Despídete, despídete. Que te calles ya de una puta vez. Que no sirva para nada. Inútil. Bien. Que paséis muy buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Adiós, adiós.